Se instalarán en Puebla empresas proveedoras de Tesla. Adelantó que serán cerca de 40 a la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, quien además dijo se firmará un convenio con Nuevo León para que las autoparteras poblanas puedan cruzar de forma más ágil a Texas. La secretaría detalló que hay firmas que están instaladas y que trabajan directamente como proveedoras, pues fabrican asientos y tableros para Tesla, las cuales se encuentran en la zona de Huehotzingo. Pero la idea es que haya más y que el Estado brinde las condiciones para ello.